En una casa de campo solitaria, en Rhode Island, ocurrieron una serie de hechos que dejaron marcada una familia para siempre. Andrea Perron guardó su secreto durante mucho tiempo, hasta que decidió contar las experiencias reales de su familia. Roger y Caroline Perron habían comprado la casa en el año 1970, y estaban ansiosos por criar a sus cinco hijos allí sin saber que estaba atestada de agonía y muerte. Y una vez allí, los espíritus comenzaron a atacarlos. Algunos parecían indefensos y olían a flores y frutas. Pero las puertas se cerraban solas y había susurros durante la noche. Todos ellos tenían en común que parecían querer comunicarse con la familia. De hecho, los Warren acudieron para ayudarlos, y consideraron este caso como el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. Hasta el punto que terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en librar la casa de su horror. Años después, con el relato de Andrea, surgió una de las películas de terror más aclamadas por el público, El Conjuro. A través de las cámaras de un dron, hemos encontrado estas extrañas criaturas que vemos en la imagen. Por supuesto, en un principio pensamos que podría tratarse de algún animal, pero si vemos en detalle, rápidamente nos daremos cuenta que no parecen de este mundo. Las dos criaturas se encontraban corriendo en un lugar poco transitado, en medio de una nevada y sobre sus patas traseras como si se tratara de dinosaurios. Pero sus piernas y sus manos son de un aspecto humanoide, por lo que las redes pronto comenzaron a suponer que podría tratarse de algún ser extraterrestre. No está claro de dónde provienen, ni de dónde son, pero esperamos que tengas alguna idea al respecto para compartirla con todos. Déjame saber en la sección de comentarios. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. Este es uno de los casos paranormales mejor documentados del Reino Unido. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y hasta levitación. Los hechos estaban centrados en las hijas Janet y Margaret Hudson, y la pequeña Janet, de 11, fue utilizada como un conducto de una voz misteriosa y áspera. Dentro de las personas que vivieron de cerca la terrible situación, estaba un fotógrafo de prensa, Graham Morris, quien fue enviado a cubrir los sucesos y vio cómo objetos volaban por sí solos en una habitación. Hasta que una voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años en una silla en esa misma habitación, y nadie podía negar que se trataba de un evento paranormal. Toda esa actividad ocurrió durante 1977 y 1978, y en 1979 cesó. Y cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. No sé qué pienses, pero desde hace unos años, las muñecas pasaron a ser objetos tiernos con los que juegan los niños, a espeluznantes centros paranormales como el que vemos en esta imagen. Fotografías como esta han estado surgiendo en las redes, asegurando que las muñecas podrían haber sufrido una transferencia espiritual demoníaca, o como quieras llamarlo. Lo cierto es que estarían habitadas por seres dispuestos a hacer mucho daño. El dueño de este objeto poseído aseguró que varias veces intentó deshacerse de ella, pero la muñeca de alguna forma siempre regresaba. Incluso pensaron que se trataba de alguna broma de los niños, pero ellos han confesado no haber movido la muñeca por mucho tiempo. No sé si alguna vez has estado frente a una situación tan desesperante, pero ¿cómo crees qué reaccionarías? Déjame tu opinión aquí debajo en los comentarios. Y dime, ¿qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio, dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. A comienzos del año 1976 y luego de un mes viviendo en Amityville, un pequeño pueblo en Nueva York, la familia Lutz abandonó su propiedad, tras haber pasado varias jornadas de pesadilla. La casa había sido escenario de unos terribles asesinatos. Y quizás por este motivo todos los miembros de la familia empezaron a ser testigos de fenómenos inexplicables. Ronald Butch de Feo Jr. tenía 23 años cuando la madrugada del 13 de noviembre de 1974 acribilló a su padre, a su madre y a sus cuatro hermanos en esa casa. Y desde ese momento se convirtió en un ícono del horror. Existen más de 30 películas inspiradas en este caso, cuya residencia pasó a ser escenario de los más escalofriantes sucesos sobrenaturales. Aquí fue donde acudieron por primera vez Ed y Lorraine. Y de hecho, fue el caso que los llevó a la fama. Cuando llegaron al lugar con un grupo de reporteros, realizaron una sesión de espiritismo en la que tomaron una foto de un niño fantasma. Algunos piensan que estar allí era estar lo más cerca del infierno que se podía estar. Y los Warren aseguraron que fue una de las cosas más terribles que hayan vivido. En el año 2009 se estrenó en los cines una película de terror, supuestamente ficción, llamada The Haunting in Connecticut. Si la viste, sabrás que todo en ella puede ponerte la piel de gallina. Pero a decir verdad está lejos de ser solo una historia de fantasía. En realidad se basa en una familia que en el año 1986 se mudó a una sencilla casa de alquiler en Southington, en los Estados Unidos, que alguna vez había sido una funeraria. Esto puede sonar un poco aterrador, pero lo peor fue cuando encontraron varios juguetes mortuorios, incluido un aparato para levantar ataúdes, una camilla médica y muchas otras cosas en el sótano. Poco después, comenzaron a reportar todo tipo de maldad, incluyendo ataques, apariciones y cambios de personalidad abruptos y violentos en el hijo mayor. Entonces decidieron llamar a los expertos Ed y Lorraine, quienes ya eran bastante famosos en el área por haber participado en el caso Amityville. Ellos investigaron la casa y la proclamaron oficialmente como poseída. Aunque poco después, se conoció que su hijo tenía esquizofrenia y quizás era un motivo más que suficiente para todas las situaciones extrañas que estaban viviendo. Es muy probable que si estás viendo este video y te gusta el terror, conozcas perfectamente esta película. Es una precuela de El Conjuro, por lo que podemos suponer que también tiene una historia real detrás, ¿verdad? Se trata de Valak, que toma la forma de una monja en las películas de Warner Bros., pero generalmente es descrito en los libros de Conjuros de Demonios como un niño con alas de ángel que monta un dragón de dos cabezas. Sin embargo, Lorraine Warren tuvo una experiencia bastante traumática que, sin dudas, ha influenciado a que el cine coloque a Valak en el personaje de una monja. Lo cierto es que se basa en el exorcismo de Tanaku, un desafortunado caso de posesión registrado en 2005 y conocido mundialmente, porque acabó con la muerte de la monja Marichika Irina Cornici, víctima de los diferentes rituales aplicados por la iglesia cuando los médicos en verdad diagnosticaron, entre otras cosas, esquizofrenia. Entonces, si bien no está basado en una sola historia puntual, si guarda muchos elementos que los conectan, y no solo es original, sino también sumamente aterradora, ¿no lo crees? Por supuesto existe una película que volvió muy famosa esta muñeca, que llegó a la pantalla gigante en el año 2014. Pero, ¿acaso sabes cuál es la verdadera historia real de este objeto endemoniado? La leyenda indica que en 1970, Annabelle fue un regalo para una joven llamada Donna. Luego de recibir el obsequio de parte de su madre, comenzó a sospechar que había actividad paranormal en su casa. La muñeca se movía por las distintas habitaciones deliberadamente. Incluso le llegaron a aparecer notas anónimas con mensajes, como ¡Ayúdanos! Y por eso acudió a un médium, quien le dijo que estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, asesinada en el mismo lugar donde vivía su familia. Allí es donde aparecieron Ed y Lorraine Warren, dos famosos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales, quienes aseguraron que no era un espíritu, sino un terrible demonio. Por eso la llevaron a un museo donde permanecía detrás de una vitrina sellada. Pero recientemente, sí, esta es una muy mala noticia, desapareció. Y nadie sabe dónde está.